Música Llena de los mares con mi amargo llanto Pero yo te juro que nunca jamás volveré Buscaré el olvido que pueda borrarte Recorriendo el mundo comprendo que lo encontraré Y cuando ande lejos me atendrá más cerca Sin que puedas verme de tanto llorar Y mi sufrimiento será tu castigo Por todo el engaño que nunca en la vida podré perdonar Y cuando ande lejos me atendrá más cerca Sin que puedas verme de tanto llorar Y mi sufrimiento será tu castigo Por todo el engaño que nunca en la vida podré perdonar Música No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado con entusiasmo y valor Música Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Música Como ven la vida es una Humilde ha sido mi cuna Así nací triunfador Música Pero el trabajo que tengo cuando unos van Yo ya vengo y Arturo me llamo yo Música Me dicen el botas blancas Y mi nombre es revelado En prensa y televisión Música Si quieren ser mi amigo Si quieren ser mi amigo Mi manos las he tendido Para servirle Señor Música Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Música Música Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Música Pero hay allá Música Qué bonito es mi tierra Música Pero ay, 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 qué linda es su riqueza Pero ay, 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 qué orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están esperando carros Hoy allá está Casa Nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chaca Sergio Vega Bonito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho Allá en mi rancho La Palma Donde lindo sale el sol Pero ay, 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 qué bonita es mi tierra Pero ay, 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 qué linda es su riqueza Pero ay, 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 qué orgulloso estoy de ella Que mentira ser esta canción Es una sensación Es una sensación que yo no imaginaba Es como un rayo penetra en mi interior La fuerza de un amor que me atraviesa el alma Una pasión que llega al corazón Enamorándolo Enamorándolo como yo no esperaba Y creo que se despertó otra vez El rincón de mis ansias Apareció de pronto una mujer Dulce como la miel Dulce como la miel Suave como la espuma Que con un beso lleno de pasión Revivió la ilusión Donde no había ninguna Enamorándolo como la piel No pude más Y en el momento aquel Me pellizqué la piel Para ver si soñaba Y era verdad Y era verdad Estaba frente a mí Mientras que la besaba Le pregunté al corazón Le pregunté al corazón Y él me contestó Que está loco por ella Y yo que no pude aguantar Ni un momento más El deseo de verla Ya se me metió en la piel Esa linda mujer Desde la noche aquella No pude más Y en el momento aquel Me pellizqué la piel Para ver si soñaba Y era verdad Estaba frente a mí Mientras que la besaba Oye Y era verdad No を ¡Gracias por ver! Se fue, se fue mi paloma, cruzando los mares Dejó la rama vacía, no supe por qué Se fue aquella madrugada, llevándose entera mi alma Y hoy, te pregunto en sollozos, si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño Aquel alto nido de amor, hoy está desolado Que ella supiera cuánto la extraño Tal vez, buscando el camino Se encuentra extraviada Tal vez, el rumbo perdido, queriendo volver Si acaso, la ven lastimada Le ruego, con toda mi alma Le digan, que le llora un palomo En el árbol, en el árbol, aquel Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño Aquel alto nido de amor, hoy está desolado Que ella supiera cuánto la extraño En el árbol, en el árbol, en el árbol No, 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 no Tú vas alno Tienes la razón Hay mucha diferencia Eres para mí una niña Y el quererme te avergüenza Ya no insistiré No seré quien te haga daño La experiencia de mis años Me ha enseñado a renunciar Pero te recordaré Por el resto de mis días Si me hiciste tan feliz Al decir que me querías Todo era ilusión Era un sueño tan bonito Que quisiera despacito En ese sueño Morir Pero te recordaré Por el resto de mis días Si me hiciste tan feliz Al decir que me querías Todo era ilusión Era un sueño tan bonito Que quisiera despacito En ese sueño En ese sueño Morir Por el resto de mis días Te acordaré por siempre tu hermosura Te acordaré también que fuiste mía Te acordaré los ratos de amargura Y las horas felices, vida mía Amor es el que nace allá en el alma Recuerdo mi ilusión que fue inocente Que bello es recordar que yo te quise La amarga realidad después perderte Por siempre de pensar en el pasado Porque hace revivir así el presente La historia de un amor que no se olvida La historia de tu amor siempre es presente Amor es el que nace allá en el alma Recuerdo mi ilusión que fue inocente Que bello es recordar que yo te quise La amarga realidad después perderte Por siempre de pensar en el pasado Por siempre de pensar en el pasado Porque hace revivir así el presente La historia de un amor que no se olvida La historia de tu amor siempre es presente Antes de conocerte todo era triste Sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío Era el que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste de mí arrancaste Tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando a mi alma como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú 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 Trayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste Me enamoraste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando a mi alma como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Y llegaste tú Trayendo contigo Trayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Música 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 Desde que tú te has ido Desde que te han marchado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra De aquel que tú has amado Y en mi jardín pequeño De sueño y esperanza Hay un rumor, hay invierno, amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor, hay invierno, amor Sin ti yo tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Es que me falta algo No sé si es el aire No sé si es la luz Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Si de tus labios Si de tus labios tiernos Me vi todo mi cantos Ahora y en silencio Ahora y en silencio, amor Quiero llorar mi llanto No sé si me faltas tú No sé si es el aire Hay cuantas penas Las que sufro en esta vida Con la condena de amar a ese mal cariño Hay cuantas sufro Mi Dios, tu bien lo sabes Hay cuantas lloran Por ella que tanto adoro Y a mis anhelos Se me fueron acabando Solo tristezas Quedaron en mi ser Ay Dios del cielo Como sufro en esta vida Ay Dios del cielo Júrame ella de esta herida Líbrame, sálvame de esta osa perdida El seguir con este amor Música Ay Dios del cielo Como sufro en esta vida Ay Dios del cielo Cúrame ella de esta herida Líbrame, sálvame de esta osa perdida El seguir con este amor Música Yo soy el hombre Música 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 Y con mi suerte Música 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 Vengo viviendo Vengo viviendo Vengo viviendo De maldades y tropiezos Música Pero me aguanto Porque soy hombre efectivo Música 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 Pero yo entonces, todo allá va en la tomada Me salgo al campón, para ver si encuentro alivio Pero hasta el tiempo, me aconseja y me regaña Yo no reniego, porque sé que tengo causa Pero ni así, puedo dejar esa maña Yo estaba chico, cuando empecé a derrumbarme Y los consejos, los trataba de regaño Ahora ya es tarde, pa' volver aquellos tiempos Porque mis padres, ya no están en mi rebaño Soy el perdido, que se pierde en las montañas Soy el reniego, porque ni yo me comprendo Quiero matarme, para ya no andar esperando Yo ya no quiero, vivir más, así sufriendo Me salgo al campo, para ver si encuentro alivio Pero hasta el tiempo, me aconseja y me regaña Yo no reniego, porque sé que tengo causa Pero ni así, puedo dejar esa maña Yo ya no puedo dejar esa maña Si viera como te extraño, la noche se me hace naño Fuiste paloma blanca, sabiendo que te adoraba Con toda mi alma, mi corazón No encuentro cual fue el motivo Te abandonarás en mí Si siempre con mis alitas y mis plumitas te di calor Solito me doy consuelo, en las noches de beber Y siempre le pido al cielo que mi paloma vuelva otra vez ¿De qué me sirven los montes y las verdes arboletas? Y cuando puso la loma para ir al río, le echo de menos a mi paloma Si viera como te extraño, la noche se me hace naño Fuiste paloma blanca, sabiendo que te adoraba Con toda mi alma, mi corazón No encuentro cual fue el motivo Que abandonarás en mí Y siempre con mis alitas y mis plumitas te di calor Solito me doy consuelo, en las noches de beber Siempre le pido al cielo, siempre con mis alitas y mis plumitas Siempre le pido al cielo que mi paloma vuelva otra vez No te vayas aún Quédate un instante más Que la luna está mirando Con su luz acorrujando nuestro amor No te vayas aún No te vayas aún Déjame admirarte más Que por dentro estoy deseando Atraparte entre mis brazos para siempre Y siempre con su luz acorrujando nuestro amor Quédate esta noche aquí Adórname el existir Desvistiendo tu cuerpo y tu alma No te vayas aún No te vayas No te vayas No te vayas No dejemos escapar El momento tan hermoso Que mi Dios nos ha brindado para enamorarnos más No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún Gracias.